Bueno, una vez ustedes se encuentren en la página de inicio del Atlas, podrán dirigirse a la pestaña que dice hallazgos y encontrarán un pequeño punteo de los hallazgos principales que contiene el Atlas, pero adicionalmente podrán tener acceso a dos diferentes tipos de documentos. El primero es un briefing que se ha elaborado con información más detallada sobre cada una de las dimensiones y los indicadores que estas contienen y adicionalmente el segundo tipo de documento son los estudios de caso, que de momento los tenemos disponibles para Honduras, Perú y Paraguay. Estos estudios de caso son documentos bastante cortos que ofrecen una mirada contextual de cada uno de los países para los que está disponible y si ustedes quieren contactarse para obtener más información o tener acceso a las bases de datos que se han utilizado, pueden contactarse con cualquiera de las organizaciones y estaremos dispuestos para colaborar en lo que sea requerido.